Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡La, la, 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 Por las calles sin rumbo Y descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin agarrar nuestros pasos Se irán a buscar otra puerta Que se abrirá todo mi corazón Cuando tú te me acercas ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será, esta noche de amor Que ya nunca se olvidará Poder reír, cantar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Hasta pena del mundo Y escucharé los peor Y escucharé los peorines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche